1980, la democracia aflora en todos los sentidos y rincones del país, la transición hacia un nuevo modelo y modo de vida, se nota en la calle, entre hombreras, cardados y sudaderas coloridas, bien reflejo de esa moda juvenil de la época, que como la canción sonaba en todas las emisoras ese año. La efervescencia se refleja en la explosión de grupos musicales y el amplio abanico cultural que se vive en el momento. La época se llena de cambios. En Sevilla, su Semana Santa se abre al mundo. Su Semana Grande ha sido declarada de Interés Turístico Internacional. Comienza entonces una década de crecimiento y popularidad de su pasión. Pasada la Semana Santa, en el antiguo barrio de la Judería, en la parroquia de San Bartolomé, que era la sede en aquella época de la hermandad de Jesús despojado de sus vestiduras, nace la banda de los dolores y misericordia, que será el germen de la actual Virgen de los Reyes. Son tiempos de bonanza para la música cofrade, donde emergen otras bandas hoy imprescindibles, como la de las Tres Caídas o las Cigarreras. Ya en 1981, la joven banda del despojado hace su debut en la Semana Santa, acompañando el Domingo de Ramos a su Cristo. Y en esa década, también lo harían con el Cristo de la Sed y el Señor Resucitado. Pero el tiempo vuela y llegamos a 1992. Sevilla vive uno de sus momentos más especiales con la celebración de la Expo. Este revulsivo en la ciudad coincide con el inicio de un nuevo camino. Es entonces cuando comienza a andar Virgen de los Reyes. La agrupación se erige como un relato conmovedor. Desde entonces, caminando por tientos, van labrando su propio sendero, tejiendo una sinfonía que refleja la esencia de su ciudad. Éxito tras éxito, paso tras paso. Porque suena a Andalucía, a historia, a legado, a gloria viva de los recuerdos de antaño, a melancolía, a brisas de primavera, también a la alegría. Suena Virgen de los Reyes, suena la gloria de Sevilla. Suena Virgen de los Reyes, suena la gloria de enfermación. Como siempre будетеесcителando y arruinenza, sinfonía y atinnど la gloria se puede Gracias.